Party day, baby Party day, baby Party day, baby Party day, baby Sangha Han Sarnang Gacchang Amin Duti Ampi Buddha Han Sarnang Gacchang Amin Duti Ampi Dhamma Han Sarnang Gacchang Amin Duti Ampi Sangha Han Sarnang Gacchang Amin Duti Ampi Buddha Han Sarnang Gacchang Amin Duti Ampi Dhamma Han Sarnang Gacchang Amin Dati Ampi Sangha Han Sarnang Gacchang Amin Tati Ampi Sangha Han Sarnang Gacchang Amin Panati Patta Vermani Sikkha Padang Samadhyamine Adinna dana vermani sikha padang samadhyami Kame sumichachara vermani sikha padang samadhyami Musavadavirmani sikha padang samadhyami Suramirayamajpamadattana vermani sikha padang samadhyami Saadukyan Tham sadhaaveng bhakti ing aurveng sampadhyami karantyiduna Malpahang suvandhadhum gilampasadi silum dravyan Ape saantinayaka lautura budhrajanan vahanset Pooja karim pooja viva keleana Hagi meethi karagina hemadhinam mahasamagam Turunuvanvandana karanat ghatawan kyeamu Namutas bhagavatu varato sammha sambuddhas Namutas bhagavatu sammha sambuddhas Namutas bhagavatu varato sammha Hithipiso bhagavara sammha sambuddho Vijjacharana sampannu sugatolok Anuttharupurisadham sartisathadiva manushanang buddho Sakkato bhagavata dammo sandhittiko akaliko Vipassiko opanayiko pachatam veditambho vinyo Supatipanno bhagavatu sabhak sangho Jupati panno bhagavatu sabhak Nyayapati panno bhagavatu sabhak Sangho sammidhipati panno bhagavatu sabhak Yadidham chattari purisa yuganiyatta purisa puggalaisa bhagavatu sabhak Avuniyo paavuniyo dakkiniyo anjali karneiyo anuttarampunyakittanglokas Ganasarappadithena dhipena tamadhang sinatilokadhipamsam Poojayamita munudhang sugandhikayavadhanang ananta gunagant Sugandhinangandhina puujayami tatagat vanagandh guno Poojayamita kusuma saṅntatiṁ puujayami munindas siripa Poojayami buddhaṁ kusuminanīna puñyenami te nalabhāmi Puppaṁ milāyātiyatā idhamme kāyotatāyātivināsa Vandhāmicetiyaṁ sambhāṁ sabbatāni supatittitāṁ saririkadātumā Buddha rūpāṁ saklāṁ sadāyāsa mūlēni sinhova sabbhāri vijayam Pattho sabbhaṁ yutāṁ satta vandhītaṁ bodhīpādhupāṁ ime te mā Lokanātena puujita ahampise namassāmi bodhiraṁ namassāmi bodhiraṁ namass Kāyina vācā cittina pamādena mayākataṁ achcayaṁ kammi bante bhūri panya Kāyina vācā cittina pamādena mayākataṁ achcayaṁ kammi sangha supatittitāṁ Kāyina vācā cittina pamādena mayākataṁ achcayaṁ kammi sangha supatittitāṁ Kāyina vācā cittina pamādena mayākataṁ sattaṁ samāgamo Kāyina vācā cittina pamādena mayākataṁ Kāyina vācā cittina pamādena mayākataṁ Kāyina vācā cittina pamādena mayākataṁ Sādhu kyaṁ Sādhu kyaṁ Dhammas Savanakalu Ayambadanta Namotas Bhagavatu Arato Sammasambuddhas Namotas Bhagavatu Arato Sammasambuddhas Namotas Bhagavatu Arato Sammasambuddhas Saddha Dhanang Seel Dhanang Hiryotampiyang Dhanang Sutta Dhananch Chahagoch Panyami Sat Maandhananti Poojaniyya Mahasangaratnin Avasarai Saddha Sampanna Vahasanaavant Kharunik Pingwadni Adame Pingwad Vahasanaavant Hemakinikm Mee Vihara Sthaneet Ekraashwila Balapurutwini Vichich Dharumanusasanaavak Sravanekarand Inisami Hemakinikm Boma Saddha Sthaneet Ekraashwila Iwagim Buhum Gauruven Yukhtava E Sudhanankara Ante Duna Malpahang Swandudum Gilampasadi Pooja Drahoyan Ape Tathahagatla Uthra Budrajahanan Vahansi Udisa Poojaa Karala E Buddha Vandhanavah Siddha Karala Mee Vilaay Balaapurutwini Buhum Onei Kaming Saddhaavahing Bakti Nyukhtava Iseish Dharumanusasanaavak Sravanekarand Ene Saapet Tathahagatla Uthra Budrajahanan Vahansi Mee Dharumanusasana Siddha Karana Vikshun Vahansi Laudisa Iwagim Anudhanavadahala Bhanahana Pingvatthubat Keti Dharumanusasanaavak Siddha Karala Mee Dharumanusasanaavah pavattvaanthi kheela Mee Vilaay Mama Dheergaavah Dharumanusasanaavak Dheintta Balaapurutwini Neneha Ape Mee Bauddha Pingvatun Nirantrim Bhanahana Iwagim Dharumanusasanaavak Tulatiyana Anishansra Mee Dharumanusasanaavah Dharumanusasanaavah Sravaniya Karanthahannakeneak Tamayi Mee Dharumanusasanaavah Dharumanusasanaavah Mee Dharumanusasanaavah Dharumanusasanaavah Mee Dharumanusasanaavah 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 Manopubhangamah Dhammah Mee Dharumanusasanaavah ¡Suscríbete al canal! 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 en la vida No, 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 no. Por ejemplo. Si, en novel de a un vivir dentro de sus hijas, pues hablas. Si, en negro. En el mundo, hay que ser verdadero, a saber ganas leves, se me faith y abdunde sus mujeres, sin nada meщее, como si no popular se necesariamente decir a los seres Qin corthen doughn fuera de su mundo. Pero si, ya entonces hay que ser verdadero. en la vida Si, según lo que nos escuchamos, hemos enviado un gran parte de nuestro país, y en el salario, y en el salario de su propio lagunaro, uno de estos puede ser misteriosos, estamos en su Don, nosOTA y a los modelos de la Frita, y nosotros tenemos que convertirnos en una conciencia. Nosotros somos de mis CEA y el mundo. Perfecto. También tenemos que hacerlo con su familia, y en el mundo dentro de las cosas el mundo depende de los espíritus de los espíritus los espíritus de los espíritus de los espíritus se mantiene en su espíritus la vida la vida En el caso de que el espíritu se descanse a la vida de los espíritus de los espíritus en la vida en la vida la vida en la ciudad de la ciudad de la ciudad, en la vida en la vida y cuando nos damos a hablar de nuestro padre, estamos hablando de nuestra sociedad, ellos devolvamos ese sentido. está mencionando en el camino. Así que nosotros ponemos una distancia con la paz, y nos vamos a preguntar si hope se les responde. y las cosas que dicen que de nuevo en este caso Gracias por ver el video. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida. La vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. 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 La vida. La vida es 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 la vida. y 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 Pero no se hace nada. No, sinberry. No, sin apoyo, kejar y tu te every vez que, tengo que berlarles tellsminos de hacer un cracking sino para que tengamos No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Baby, baby.